Ando volando por la sky Sintiendo el high Mira lo que encontré No es mi imaginación Sino que en oración Pedí a esa mujer Ángel, ángel Hasta el fin que te encontré Quiero quedarme, darme Contigo para siempre Ángel, ángel Hasta el fin que te encontré Quiero quedarme, darme contigo para siempre No sé si es su mirada, su pelo o su cara Acaso me enamoré No sé si el cuento de Ana sigue sin pasar nada ¿Por qué no despierté? Y abrázame fuerte, que es una suerte Te quiero conmigo siempre Juntos los problemas, serle frente y entre nosotros se siente El ambiente amoroso y no miente Juntos girl yo sé que será diferente Es que yo no lo sé, si tú sientes tan bien Si eso es así mujer, dímelo de una vez Sigo volando por la sky sky, vuelo fly fly, mi Lizzy contigo yo me siento nice, nice Es la girl de mi sueño, no lo puedo negar Pero la veo de lejos y no sé si ella real Para mí, para qué, si lo sé Y tú también, que esta vez Estaremos juntos porque eres mi ángel Para mí, para qué, si lo sé Y tú también, que esta vez Estaremos juntos porque eres mi ángel Ángel, ángel Hasta el fin que te encontré Quiero quedarme, darme Contigo para siempre Ángel, ángel Hasta el fin que te encontré Quiero quedarme, darme Contigo para siempre Quiero quedarme, darme Contigo para siempre Quiero quedarme, darme Contigo para siempre Quiero quedarme, darme Quiero quedarme, darme Quiero quedarme, darme Quiero quedarme, darme Esto lo he dominado como un sano desahogo Ronald J South Music Enterprise La Familia Dímelo Carlos Production Texas El Arquitecto Musical Dímelo Pelu J.C. Crew Charlie El Prince LG La Voz La Familia La Familia